...desde Austin, Texas, desde México y de todo el mundo, ¡Diamante Ejecutivo! ¡Alberto Mayagoycha! ¡Qué bueno, qué bueno! Pues yo de lo más feliz y de lo más contento y de lo más entusiasmado. Estamos en el mejor negocio del mundo. Me falta Lilia. Les manda muchos saludos, muchos besos, muchos abrazos. Dos, primera cosa, no creas nada de lo que yo diga. Porque lo que yo diga está basado en mi propia experiencia. Y yo puedo estar equivocado. Segunda regla, no creas nada de lo que tú digas. Y menos creas nada de lo que tú pienses. Porque puede estar basado en tu propia experiencia. Y tú puedes estar equivocado. La regla va a ser empezar hoy. Borrón y cuenta nueva. Y por eso he decidido basar esta plática en ideas de otros, no mías. Para que no me creas a mí. Así que voy a empezar con tres que son mis favoritas. La primera, Arthur Rubinstein, un pianista polaco. He descubierto que si amas la vida, la vida te va a amar a ti. No me creas a mí, ahí está. Una de Oscar Wilde, dramaturgo inglés. El acto más pequeño de misericordia es mejor que la más grande intención de misericordia. Y la tercera, de mi maestro Dennis Waitley. Si crees que puedes, probablemente puedas. Pero si crees que no puedes, lo más seguro es que no puedas. La creencia es la chispa que hace que se encienda el lanzamiento de un cohete. Otra más. Éxito es lograr lo que quieres. Felicidad es que lo que querías es lo que lograste. Del Carnegie, pensador estadounidense. Si no hubiera sido por este negocio, yo no hubiera aprendido muchas de las cosas que yo sé hoy. Muy probablemente seguiría en el camerino del Teatro Venustiano Carranza, del Teatro 29 de Diciembre, del Teatro Jorge Negrete, quejándome. Como siempre digo, en el mismo lugar y con la misma gente. Peor aún, con la misma actitud. Y la misma actitud mala. Si tú hubieras trabajado conmigo, yo era el vinagrillo. Yo era el que se quejaba. Yo era el que andaba con el contrato colectivo de trabajo para todos lados. Y decía, compañera delegada sindical, ya pasaron ocho horas, ya tenemos que cortar, ya tenemos que ir a comer. Hay una parte del contrato colectivo de trabajo que dice que el bote, el garrafón de agua, tiene que estar a 50 metros del set. Y el set se define como el lugar donde está la cámara. Y si no estaba a 50 metros el garrafón porque movieron la cámara, yo hacía que movieran el garrafón de agua. Yo era el vinagrillo. Yo era el que estaba quejándose constantemente en contra. Eso pues me acarrió problemas por andar diciendo lo que pienso. Pues tuve problemas en las televisoras y en el sindicato y demás. Ahora estoy fuera de las dos. De mejores familias me han corrido. Y yo era ese, el actor frustrado. Frustrado no por el arte mismo del actor, sino por las condiciones de trabajo. Alguna vez llegué a decir, lo que hacemos en la televisión mexicana es llenar de la manera más digna y decorosa el espacio entre comercial y comercial. Así veía yo mi propio trabajo. Figúrate nada más. Y eso me recuerda una poesía del autor mexicano Juan de Dios Pesa que se titula Reír Llorando. Y que muchos de nosotros recordamos de los campeonatos de oratoria de la secundaria. Ese gran actor Garrick que estaba triste y deprimido. Que no encontraba el sentido de su vida. Y ¿sabes qué? La vida está llena de Garricks. Hay un montón de Garricks en el mundo. El otro día me atendía en una tienda de departamentos un vendedor que se veía que estaba desesperado por cerrar la venta. Leí en un libro de ventas, gracias muchachos. Leí en un libro de ventas que no hay nada más apestoso que un vendedor hambreado. Y el hombre estaba verdaderamente... Vaya, le temblaban los ojos, le temblaba los labios, todo. Y yo decía, este cuate no está feliz haciendo esto. No está feliz. Es como Garrick, está fingiendo. Está mostrando una sonrisa que no es propia. Y me pregunto, ¿cuánta gente no está así? Y a lo mejor hay un poquito de Garrick dentro de ti. Hay una poquita de frustración, hay un poquito... Hay un poco de dolor. Hay una sensación de no estar completo. Y familia, este negocio puede ser la alternativa. Este negocio puede ser algo que ayude a florecer ese potencial que está dentro de ti. Eso que te ayude a ti a reconciliarte con la vida. Aprender nuevas cosas. A desarrollar nuevas habilidades. A aprender cosas que probablemente ni siquiera sabías que ibas a aprender. Y por resumirlo en una sola palabra, a no tener miedo de ser tú mismo. ¿Por qué? Pues porque el negocio es así. El sistema es un despertar. Es un florecer. Es un abrirte a nuevas cosas. Así que me gusta mucho basar mi plática en las verdades de otros. Ahí te va una. Ustedes saben que yo soy muy aficionado a los refranes y a los dichos. Uno de Miguel de Cervantes. Un proverbio es una frase corta basada en una larga experiencia. Dese la vuelta a la persona que tiene al lado y dígale, ¿este chilango tiene razón? Dígale, dígale, ¿este chilango tiene razón? Chilango tiene razón. Cuando empezamos el negocio, familia, todo era muy diferente. Todo era muy diferente. Yo quiero ser el más humilde y reconozco que tengo que ser el que más tiene que aprender. Pero ¿a cómo hemos aprendido con todo y todo? Cuando empezamos el negocio no había sistema. No nos promovían el sistema. Nos metimos al negocio porque era nuevo, novedoso. Había 12 productos. Uno de los 12 productos era shampoo para coche. El otro producto era cera para coche. Si no tenías coche, el 30% de tu negocio no servía. A lo mejor eras como yo de los que tenían coche y que lo lavabas una vez la semana que lo compraste. Y lo encerabas una vez la semana que lo ibas a vender. Entonces ahí... No se nos recomendaba vender. La venta era palabra prohibida, tabú. Y había otros grupos en México que sí les recomendaban vender. Y hasta nos decían, no te juntes con ellos. Esos son los de las ventas. Esos no van a tener estilo de vida. Esos no construyen redes. No van a tener ingreso pasivo. Y cosas esas. Como si fueran el chamuco. Yo tuve mi primer teléfono celular después de califique al 21%. Calificabas, que en aquel entonces se llamaba directo. Y entonces ya te podías comprar un fax. Y hasta comprabas una mesita especial para poner el fax. Contratabas una línea especial que era la línea dedicada de fax. Tapabas el fax con un plástico en las noches. Era el equipo de oficina más costoso que tenías en ese momento. Y bueno, el fax llegó a ser el rey de las comunicaciones. Su santidad el fax, ¿sí o no? El otro día tuve que mandar un fax. Ya no se había ni qué botón apretar. Se me atoró la corbata y andaba yo saliendo en Monterrey. Todos los pedidos eran por teléfono. Todos. O en la tienda. Y había uno en México y otro en Monterrey. Nada más. La tienda de México estaba dentro de un hotel. En el sótano de un hotel en la planta baja. Ahí tenían rentado un salón. Y ahí tenían anacelis. Ahí estaban los productos. Cualquiera diría, esta compañía, fantasma, va a desaparecer mañana. No tiene ni local. Y así empezamos. No había internet. No había correo electrónico. Bueno, sí había, pero no estaba al alcance de mucha gente más que, creo que el FBI y el, y el, y la CIA. El formato de los seminarios, familia. El seminario empezaba a las 10 de la mañana, terminaba a las 12 del día y ahí nos íbamos a comer. El formato de los seminarios venía de Estados Unidos y pues en Estados Unidos se come a las 12 del día. Y pues había que ir a las 12 del día a comer. Y regresábamos después de las 6 de la tarde para los reconocimientos y la historia. Espérame, eso no era todo. Esa parte también era de smoking. La gente llegaba a los seminarios y decía, ¿dónde es la boda? En un seminario de smoking para contar la historia. La convención es otra cosa, sí o no. Pero este, era otro formato. Eran otras cosas. Ya hemos hablado muchas veces de los mitos que inventamos. De que confundimos las regalías de Elvis Presley con el hecho de que Elvis Presley se había metido a este negocio. Entonces seguía ganando regalías de este negocio. Cuando llegó el sistema y empezamos a mover sistema, pues lo movíamos como lo movíamos nosotros hasta hace poquito. A la antigüita. Comprabas una determinada cantidad de cassettes. Terminando la reunión, te ponías de rodillas en el piso, en el centro de la casa esa y empezabas a sacar cassettes. Ten, este. Ten, este otro. ¿Tú cuántos? Uno, dos o tres. Y así movíamos el sistema. Le promovíamos a la gente. Los oíamos antes, promovíamos. Después llegaba un momento en el que tenías más volumen. Entonces ya no era de rodillas en el piso, era fuera de las reuniones. Abrías la cajola de tu carro y entregabas el producto. El sistema. Los discos. Digo, los discos. Primero éramos como papiros, pergaminos así enrollados. Copiados a mano por unos monjes cartujos. Después fueron cassettes. Hoy día la tenemos re fácil, familia. Te voy a contar cómo era el negocio en Estados Unidos. Nunca fue así en México. Pero nosotros llegamos a hacer el negocio en Estados Unidos de la siguiente manera. La compañía le pagaba el cheque al distribuidor directo. Todo el cheque. De todo el grupo. Y tú tenías que calcular los cheques a mano. ¿Por qué? Porque todo el producto fluía por los distribuidores directos. La corporación nada más le entregaba a los distribuidores directos. De ahí su nombre. Hoy día firmas ahorita y hoy ya eres distribuidor directo porque la compañía te va a mandar los productos a tu casa. Pero en aquel entonces recibíamos todas las órdenes de todos los frontales. Que a su vez habían recibido las órdenes de abajo para arriba. El directo consolidaba todas las órdenes a una sola. La compañía le mandaba una sola orden al distribuidor directo. Ese abría aquellas méndigas cajototototototas. Y había un día a la semana que no salías a dar el plan. Porque era el día de la entrega de productos. Y ese día llegaban las gentes a tu casa con 15 minutos de diferencia cada uno y entregábamos los productos. Y luego calculábamos los cheques a mano. Y se escribían los cheques a mano. ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Sí o no? ¿Cómo han cambiado gracias a la tecnología? Yo no sé si yo a los 21 años hubiera hecho el negocio como se hacía. Hoy día. La cosa es que lo hicimos. A tontas y a locas. Haciéndole como fuera. Inventando y parchando. En fin. Pues lo hicimos. En aquel entonces no existía Kiyosaki, familia. No había nacido. Yo leí Padre Rico, Padre Pobre cuando ya era diamante. Entiéndeme lo que te digo. O sea, la tecnología, la literatura de la superación personal ligada a la inteligencia financiera y las finanzas personales es de 10 años para acá. Llegabas a diamante y no sabías qué hacer con tu dinero. No sabíamos invertir, no sabíamos tener otras fuentes de ingreso, no habíamos entendido muchísimas otras cosas. Dicho sea de paso, mucho nos lo gastamos. Y mucho otro no lo pudimos administrar. Y como no lo supimos administrar, en parte, o en gran parte, porque no teníamos el conocimiento. La vida no te da más dinero que el que seas capaz de administrar. Sí o sí. Dese la vuelta y dígale al de al lado, este chilango tiene razón. Y en el año 1995, más o menos, disminuyó nuestro negocio. Disminuyó nuestro negocio por muchas razones. Algunas por inmadurez y por dificultades entre los líderes. Otras por el hecho de que los líderes no crecimos a la par del crecimiento que tuvieron nuestros grupos. Que nuestro liderazgo, nuestra capacidad de información y de liderazgo no estaba a la altura de los tamaños de grupos que teníamos. Y disminuyeron los números. Y perdimos a mucha gente valiosa. Que se regresó que a los seguros, que al banco, que a sus otras cosas. A veces porque no pudimos entregar la promesa que habíamos dado. En otras porque el negocio del sistema creció de un tamaño tan grande que... El volumen del sistema creció de un tamaño tan grande que se interponía entre nosotros y la corporación. Perdimos el enfoque. Se nos olvidó que Rich DeVos y Jay Van Andel empezaron esto vendiendo vitaminas. Se nos olvidó de momento que las vitaminas eran lo más importante. Y el ego personal, o sea, el movimiento de las vitaminas era lo más importante. Y el ego personal se interpuso entre nuestras metas y las metas de nuestros downlands. Y disminuimos grandemente. El problema no es disminuir. Ni modos. El problema es levantarse. Pero ahora estamos construyendo el negocio mejor. Ahora sabemos más cosas. Ahora tenemos más conocimiento. Ahora tenemos más diálogo entre los líderes. Tenemos más diálogo con la corporación. La corporación ha entendido un montón de cosas también en algunas diferencias. Hoy día compras un sistema de Moiskin por 400 pesos. En otras épocas, una sola de las tres piezas del sistema costaba 400 pesos. Hoy día una caja de vitaminas es accesible a muchísimas más personas. No hablemos del daily, que es accesible a muchísimas más personas. Hubo una época en la cual una caja de doble X costaba lo que una familia promedio ganaba en una semana. Y con eso construimos el negocio. Y con eso también lo apuntalamos como se pudo. A veces más basado en la motivación que en los resultados. A veces más basado en el entusiasmo que en el conocimiento. Y hoy día las cosas han cambiado y nos levantamos. Sí, señor. Y nos vamos a seguir levantando. Este que te habla tuvo 6 mil personas en convenciones en México. Este que te habla movía 60 mil boletos mensuales en los seminarios. Y ¿sabes una cosa? Los vamos a recuperar. Porque lo único para lo que sirve el pasado es para aprender de él. Y vamos en franca recta. Vaya, ahorita todo es de bajada, familia. Ahorita la cosa está re fácil. Bueno, yo te recomiendo que compres material adicional del INAH y hagas aquel principio básico de ponerte de rodillas en el piso en las casas y promover así de mano. Te lo recomiendo ampliamente. Pero aún así, si la gente de tu grupo lo ordena, pues ya ni siquiera tenemos que andar haciendo cuentas. Tiempo que invertíamos en andar haciendo cuentas. Que si este ya me pagó la línea, que si este no me la pagó, que si esto, que si lo otro. O sea, eso. La cuadrada de los boletos. Fuera de los 20 boletos de 950 pesos que espero hayas comprado ayer, porque los vas a salir a promover. Fuera de esos, nos la pusieron re fácil. O sea, podemos invertir muchísimo más tiempo en dar el plan y en leer y en hacer las cosas basadas en el futuro, de acuerdo a lo que aprendimos ayer. ¿Sí o no? Entonces, la tenemos más fácil que nunca. El pasado no sirve para nada, más que para aprender de él. Y si algo nos dio esa etapa que vivimos en el negocio, fue revelarnos el enorme potencial que tiene este negocio. Yo voy a un hotel que tiene 100 habitaciones y cuando llega el centésimo huésped, el hotel ya se llenó, ya se saturó. Y si se saturó, ya no puede vender más. Llega un restaurante que tiene 40 mesas y en el momento en el que llega la familia número 41, tiene que salir una muchacha de minifalda a decirte, pues ya no hay lugar, espérese tantito. Se llenó, se saturó. Tengo un avión, una aerolínea, el avión tiene 50 asientos. Cuando se quiere vender el boleto 51, ya no se puede vender más. Hay un montón de negocios que ya no pueden vender más. Tienen una capacidad y ya no llegan a más. ¿Cuándo dejas tú de crecer en este negocio? ¿Dónde puedes llegar a decir ya, ya, ya no voy a ser más frontales, ya? Ya mis grupos ya están muy grandes. No, o sea, el potencial familiar no va a crecer, no va a terminar nunca. Sigo. En aquella época no existían los bonos FA. No había manera de ganar dinero sobre el dinero. En aquel entonces diamante era diamante. Hoy día, además, la compañía nos dio un post tradicional que son los bonos FA, donde hay diferencia entre diamantes y diamantes. Digo, como en todo, ¿no? Habrá de doctores a doctores, también hay de diamantes a diamantes. Ahora, en aquellas épocas, pues, hicimos otras cosas. Yo, pues, volví a la televisión, me puse a hacer telenovelas, empecé el negocio de los remolques y los camerinos móviles. Y hubo de todo. Organizamos cursos de PNL. Iniciamos negocios tradicionales. Produjimos obras de teatro. Iniciamos escuelas de básquetbol. Y construimos casas y muchas otras cosas más, ¿sí o no? Pero las hicimos y las hicimos bien. Porque las hicimos con el conocimiento de los principios universales que aprendimos en este negocio, ¿sí o no? Familia, por algún momento, en aquel momento en el que cruzamos el desierto, puedo decir que el negocio de Amway a lo mejor tuvo una segunda prioridad en las vidas de algunos de nosotros. Pero no cometimos tres errores. El primero, no nos rajamos. El segundo, no dejamos de leer y de prepararnos. Y tercero, no dejamos de hacer reuniones. Aunque no hubiera ni un invitado, ¿sí o no? O sea, nos mantuvimos allí, nos mantuvimos allí, nos mantuvimos allí. Y eso nos ayudó a aprender lo que hoy sabemos, ¿sí o no? No nos mereceríamos el éxito que vamos a tener en el negocio en los próximos años si no hubiéramos pagado ese precio. Este que les habla, el verdadero precio que pagó en este negocio no lo pagó antes del diamante, lo pagó después. El precio lo pagué después y estoy orgulloso de haberlo pagado. Estoy orgulloso de haberme mantenido en este negocio. Estoy orgulloso de haber rechazado las 650 invitaciones que he recibido de otros multiniveles que son como One Way, nada más que mejor. Hasta en el Facebook ya tuve que poner ¡No me hagan perder mi tiempo! Te buscas a uno que ya leyó, vete a buscar a uno que no ha leído, tenle paciencia. ¡Esta me caen! Hasta para eso son brutos. O méndigos. Una... ¡El chilango tiene razón! ¡Díganlo! ¡Este chilango tiene razón! ¡Este chilango tiene razón! Las cosas salen mejor para la gente que hace lo mejor con las cosas como salen. Si la vida te da limones, ¿qué hacemos? ¡Fuerza! Y hemos hecho limonada de nosotros mismos, nos reinventamos. La compañía estuvo dispuesta a reinventarse de dos años para acá o tres, ya ni sé cuántos. Y aquí estamos, venciendo el cambio. Si no, estaríamos como los dinosaurios, ¿sí o no? Que no se resistieron al cambio. Entonces, la primera etapa del negocio nos reveló el potencial. Y, pues hubo muchas personas importantes que cruzaron nuestros caminos, que nos nutrieron y nos ayudaron, y les agradecemos. Y les enviamos nuestra buena vibra a donde quiera que esté. Aunque a muchos de ellos, el hambre los tire, pero el orgullo los levante. Y te digo una cosa, mis respetos a todos los que están aquí que han vuelto a empezar el negocio. Mis respetos. Porque se necesita el doble de agallas, ¿sí o no? Los que están empezando el negocio por primera vez, por segunda vez, la primera no fue fracaso. Esta es el comeback. Imagínate a Terminator diciendo I'll be back. Oye, el que se cae de aquí a acá le duele, ¿sí o no? Y el que se cae de aquí a acá no le duele más. Y el que se cae de un edificio de 20 pisos puede que no se levante. O sea, para caídas las de este que sostiene este micrófono. O sea, perdóname, pero estamos más firmes que nunca y más seguros de lo que tenemos. Nuestros logros del día de hoy son la suma de todos nuestros pensamientos de ayer. Hoy eres el resultado de los pensamientos de ayer. Así que cambia tus pensamientos el día de hoy si quieres cambiar tus resultados el día de mañana. Concepto de Blas Pascal, creador de la primera máquina sumadora en el año 1650. Y hablando de comebacks, te voy a contar dos historias deportivas que me encantan. La primera de ellas, Natalie Cook y Kerry Pottharst, en el vólibol de playa. Esta pareja de deportistas representó a Australia en las Olimpiadas de Atlanta de 1996. Eran las favoritas para ganar la medalla de oro porque meses antes habían ganado la medalla de oro en el campeonato mundial de vólibol de playa. Eran las favoritas. Algo sucedió en el último momento. Una confusión, una angustia, un problema, una desesperación. Y esa tarde trágica, por el miedo, por la angustia, por alguna cuestión mental, quedaron en tercer lugar. Se retiraron del vólibol. Se rajaron. Se deprimieron. Las fotos están ahí, ellas ahí paradas con la medalla de bronce, con una tristeza impresionante. Yo me paro ahí con la de bronce y me estoy feliz, ¿sí o no? Cualquiera de nosotros. Después de lo que significa las chavas, mira. Dejaron de practicar por dos años. A los dos años una le habla a la otra. ¿Qué onda? ¿Le entramos? Pues tú dirás, las Olimpiadas son aquí en casa, en Sydney. Pues volvamos a practicar. Volvieron a entrenar. Combinaron entrenamiento físico, pero sobre todo entrenamiento mental, basado en recrear una y otra vez en su mente lo que ocurrió esa fatídica tarde en Atlanta cuando todo se derrumbó. Basaron su éxito en el fracaso. Me tocó escuchar a una de ellas que ahora da charlas motivacionales. Me tocó escucharla en Sydney y Australia cuando fuimos de oradores Lili y yo para allá. Increíble. Cuenta cómo su mentor les dijo, ¿van a ganar la medalla de oro? Las dos dijeron, sí, por supuesto. ¿Dónde la vas a guardar? ¿Dónde la vas a guardar después de los tres minutos y medio que vas a estar en el pódium y va a tocar el himno de tu país? ¿Dónde la vas a guardar? Ninguna de las dos se lo había pensado. Les dijo, quiero que la semana que entra me traigas la caja donde vas a guardar la medalla de oro. Quiero ver la caja de oro. Quiero ver esa vitrina. Quiero ver ese lugar en tu casa. Quiero que apartes los muebles. Quiero que muevas el lugar. Quiero que la pared esté lista allí donde vas a poner el diploma. ¿Dónde está? ¿Trajiste paraguas? ¿Trajiste el kit? ¿Trajiste la pizarra? ¿Traes discos preparados para dar el seguimiento? ¿Estás en la jugada? ¿Sabes claramente que te vas a ganar la medalla de oro? Pues combinando ese entrenamiento, esta pareja ganó la medalla de oro del vólibol de playa en el año 2000. En las olimpiadas en su país. Después de haber fracasado, entre comillas, en Atlanta. Y haber dejado de entrenar por dos años. ¿Dónde vas a guardar tú tu medalla de oro? ¿Ya sabes lo que te vas a comprar? ¿Ya sabes dónde vas a invertir? ¿Ya tienes el traje que te vas a poner? ¿Ya te compraste el vestido? Las chicas dicen, bueno sí, pero es que me falta bajar 12 kilos. Pues velos bajando y cómprate el vestido. O sea, no postergues. Una de mis frases favoritas, el momento perfecto para hacer este negocio no llega nunca. O sea, empieza de una vez. Nunca van a estar todos los semáforos en verde. Dígale al que atiene al lado, ¿este chelango tiene razón? Dígaselo. Otra historia de recuperación. Bruta historia. Buenísima. La canotajista británica Rebeca Romero. No sé si se diga canotajista, pero su deporte es el canotaje. También es el deporte del remo. Pero decir que es remera, pues como que se oye feo. ¡Ay, cómo me gusta este negocio! Su meta personal era ganarse una medalla de oro en unas olimpiadas. Y su deporte era el canotaje. Su especialidad, la balsa de cuatro personas. Ella y otras tres. Lograron ganar la medalla de plata en las olimpiadas de Atenas en el año 2004. No conforme. Su meta era ganar una medalla de oro. Claro, ganó la de plata. Mis respetos. Pero no se conformó. Se deprimió. Habrá pasado lo que sea. Y decidió volver. Una lastimadura en el hombro le impedía volver a hacer el deporte del remo al nivel competitivo al que ella lo venía haciendo. No podía. No podía. La lastimadura. No se recuperaba. El dolor, el desgaste de la inserción del húmero con la, no sé qué. Esa mera. Donde entra la chafaldrana con la espiroqueta y tiene ahí... Eso. Y de repente dijo, pues no puedo con el hombro, pero acá tengo dos piernas. Y entonces decidió cambiar de deporte. Y no conforme con ello, siguió entrenándose. Y encontró un deporte donde los hombros no fueran tan importantes. Y en el año 2006 empezó a entrenar de nuevo en ciclismo de velocidad. Y dos años después de haber agarrado una bicicleta por primera vez, logró su sueño de ganar una medalla de oro en la especialidad de persecución individual en las Olimpiadas de Beijing 2008. Dime tú si esa no es una buena historia de recuperación. Y además es la única persona en el mundo de haber ganado dos medallas de oro, dos medallas en dos diferentes Olimpiadas, en dos diferentes deportes. Este que te habla ya calificó dos medallas. Porque ya califique diamante en dos negocios de Amway totalmente diferentes. En dos diferentes deportes porque el juego ya cambió. Porque estuvimos dispuestos a reinventarnos a nosotros mismos y a aprender cosas y a dejar el pasado detrás. Entonces familia, se puede, se puede. Y ahora vienen otras cosas más, porque vienen otras metas. Porque los mayagoytes le quieren pegar al doble diamante a la brevedad. Porque tengo otros sueños y porque tengo otras metas. Y porque tengo que juntar una lanita para producir las películas que quiero producir. Y quiero hacer muchas otras cosas más. Y familia, familia. Espérame, no aplaudas, no aplaudas, no aplaudas. Yo no más tengo 42 años. Tú puedes decir que a los 42 yo ya diga, pues ya logré de mi vida todo lo que quería lograr y entonces ahora sí ya que me lleguen los cheques. O sea, no te das cuenta de todo lo que nos falta por hacer. De todas las cosas que podemos lograr. Y que la libertad financiera, pues es un buen punto de inicio. Es un buen punto de partida. Entonces familia, muévete. Ya no hallamos ni más qué decirte para convencerte de que este negocio es. De que te muevas. De que hagas lo que tienes que hacer. De que venzas los obstáculos que tengas que vencer. Que madrugues. Que te desveles. De que pagues el precio. De que manejes los kilómetros. De que no te dejes de nadie. Que no le aceptes una excusa a nadie. Otro principio. De J. Paul Getty. Que en su momento fue considerando el hombre más rico del mundo. No one can possibly achieve any real and lasting success. Or get rich in business by being a conformist. Nadie tiene la más mínima posibilidad. De lograr un éxito que dure o hacerse rico en los negocios. Siendo un conformista. El mundo es de los audaces. El mundo y la ciencia avanzan gracias a las personas que no se conformaron. La rueda se inventó. El fuego se inventó. La escritura se inventó. Porque hubo alguien que dijo. Esto no puede ser así. Familia. Yo espero que no estés conforme. Yo espero que no estés bien donde estás. Yo espero que el lunes no regrese tu nivel mental. A donde estabas. Que el lunes no vuelvas a aceptarle una excusa a nadie. Que el lunes no vuelvas a decir. Bueno, pues sí. Pero es que si tú estuvieras donde yo estoy. Tú entenderías. Si tú vieras lo que yo veo. Si tú tuvieras la esposa que yo tengo. Si tuvieras los hijos que yo tengo. ¿Qué? Nada me desespera más. Que ver chavos que están en este negocio. Que a lo mejor. No tienen las posibilidades de ir a la universidad. O no tienen sus papás las posibilidades de mandarlos a la universidad. De momento. Y no están dispuestos a estudiar y trabajar. Y estudiar y trabajar y vender. Y que los veo. Y voy a sus ciudades. Y voy una vez. Y voy otra. Y su situación no ha cambiado. Y los veo. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Cómo qué hacen? Porque van a las reuniones nada más cuando yo voy. ¿Sí? Ellos van de su casa a la reunión. Yo voy. Tomo dos aviones. O tres. Voy a su reunión. Voy a sus casas. ¿No? Me pasó el otro día en Chiapas. Voy a las reuniones. Y los veo con atol en las venas. Los veo que a los 21 años sabiendo lo que este negocio puede hacer. Porque yo me metí a los 21. Porque yo califique diamante antes de los 25. No hacen este negocio con prisa. Si supieras lo que tienes en las manos. Estarías desesperado por salir de aquí ya ahorita. Dirías ya no quiero ni una plática más. Ya me voy a hacer llamadas. Y te digo una cosa. Yo lo he visto. Yo he visto gente que no puede con la presión de eso. Y se sale una reunión a la mitad a hacer llamadas y a moverse. Muévete. Aquí nos podemos parar de manos. Yo puedo gritar y arengar. Y bueno. Hasta el tubo. Lo que quieras. Para transmitirte el potencial que este negocio te puede dar. Para transmitirte la sensación de paz. Y de abundancia. No nada más por lo que llega. Que el dinero llega. Sí. Sino además. Por la persona en la que te conviertes. Por la forma en la que tienes ahora de resolver los problemas. Por la actitud con la que puedes enfrentar otras cosas. Yo tengo cuatro hermanas mayores. Una murió de cáncer. Me quedan tres. Y ahora las otras tres me decretaron que yo soy el hermano mayor. O sea. Me pide consejo. Que qué hace con un dinero. Que un bono que le van a dar. Que esto que lo otro. Me piden consejo. Tú te puedes imaginar. ¿Por qué? Pues porque he aprendido un chorro de cosas. Que no las hubiera aprendido. Si hubiera seguido. En el camerino. Del teatro Manolo Fábregas. En el mismo lugar. Y con la misma gente. Dígale a la persona que está al lado. Este chilango tiene razón. ¡Aplausos! Otra de mi maestro Dennis Waitley. No es lo que no eres lo que te detiene. Perdón, perdón. Lo traduje mal. No es lo que eres lo que te detiene. Es lo que crees que no eres lo que te detiene. No se vale decir prohibido. Pero les voy a prohibir. Prohibido decir yo soy. Y todo lo que sea yo soy. Cámbialo por hasta ahora yo he sido. Y abre la posibilidad a cambiar. Es que yo soy impaciente. No. Hasta ahora yo he sido impaciente. Hasta ahora yo he sido. Méndigo. Hasta ahora. Y estate dispuesto. Guarín. Y estate dispuesto a aprender nuevas cosas. Termino. Haciendo lo que más me gusta. Que es actuar. Porque es lo que recarga mi pila. Y voy a pedir prestado. Este público. Que no estaría aquí si no fuera por el maravilloso trabajo de todos sus grandes líderes. Y de todo lo que han hecho. Y de todo lo que han dejado en el camino. Todo lo que han sacrificado. Pero todas las buenas satisfacciones que se han llevado. Y expreso nuevamente toda mi admiración. De Darío y Laura para abajo. De toda la gran organización que hay en Sonora. Y de todo lo grande que ha sido. Y de lo bien que se han ganado. El que Sonora es tierra de diamantes. Y dice así. Viendo a Garrick. Actor de la Inglaterra. El pueblo al aplaudirle le decía. Eres el más gracioso de la tierra. Y el más feliz. Y el cómico reía. Víctimas del estrés. Los altos lores. En sus noches más negras y pesadas. Iban a ver al rey de los actores. Y cambiaban su estrés en carcajadas. Una vez. Ante un médico famoso. Llegóse un hombre de mirar sombrío. Sufro. Le dijo. Un mal tan espantoso. Como esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo. No me importan mi nombre ni mi suerte. En un eterno estrés muriendo vivo. Y es mi única ilusión la de la muerte. Viajad y os distraeréis. Tanto he viajado. Las lecturas buscadas. Las lecturas buscadas. Tanto he leído. Que osame una mujer. Si soy amado. Un título adquirid. Noble he nacido. Pobre seréis quizás. Tengo riquezas. Tengo riquezas. ¿De lisonjas gustáis? Tantas escucho. ¿Qué tenéis de familia? Mis tristezas. ¿Vais a los cementerios? Mucho. Mucho. ¿De vuestra vida actual tenéis testigos? Sí. Más no dejo que me impongan yugos. Yo les llamo a los muertos, mis amigos. Y les llamo a los vivos, mis verdugos. ¿Me deja? Agrega el médico. Perplejo vuestro mal. Y no debo acobardaros. Tomad hoy por receta este consejo. Solo viendo a Garrick. Podréis curaros. ¡A Garrick! ¡Sí, a Garrick! La más remisa y austera sociedad le busca ansiosa. Todo aquel que lo ve muere de risa. Tiene una gracia artística asombrosa. Y a mí me hará reír. ¡Oh, sí, os lo juro! Él, sí. Y nadie más. ¿Mas qué os inquieta? Así, dijo el enfermo. No me curo. Yo soy Garrick. Cambiadme la receta. ¿Cuántos hay que cansados de la vida, enfermos de pesar, muertos de tedio, hacen reír como el actor suicida, sin encontrar para su mal remedio? ¡Ah, cuántas veces al reírse llora! Nadie en lo alegre de la risa, porque en los seres que el dolor devora, el alma gime cuando el rostro ríe. Si se muere la fe, si huye la calma, si sólo abrojos nuestra planta pisa, lanza a la faz la tempestad del alma, un relámpago triste, la sonrisa. El carnaval del mundo engaña tanto, que las vidas son breves, mascaradas. Aquí, aprendemos a reír con llanto y también a llorar a carcajadas. El líder, el líder, familia. El líder, el líder tiene que esconder su llanto. El líder tiene que esconder su dolor. El líder tiene que esconder su cansancio. Recuerdo una definición de liderazgo muy simpática. Liderazgo es saber esconder tu pánico de los demás. Sí. Pero nunca te vas a encontrar en este escenario mintiendo. Nunca. Todos somos Garrick. Todos tenemos un poquito de frustración. Todos tenemos un poquito de dolor. Ese dolor que bien canalizado, como aprendimos ayer, es el que puede sublimar cualquier situación. Qué bueno que tengas frustración. Qué bueno que tengas problemas. Qué bueno que tus hijos no estén orgullosos de ti todavía. Qué bueno que hace años que tu esposa no te dice, eres un señorón. Porque gracias a este negocio, te lo vas a ganar. Y termino con una última frase. Que es una gran verdad y que parece una profecía o una maldición. Pero de ti depende. Y la frase dice así y es profundísima. Y estoy convencido de que es una verdad. Y la frase dice así. Y la voy a decir en inglés primero. May your future be worthy of your dreams. Barbara Bush, ex primera dama de los Estados Unidos. Que tu futuro valga la pena tus sueños. O dicho al revés, que es todavía más poderosa. Que tus sueños valgan la pena vivir el futuro. Este es el camino. Este es el negocio. No es diamante. Diamante es una posición en este negocio. Diamante es tener seis líneas calificadas. Diamante no es sinónimo de felicidad ni de realización. Diamante es ser importante en la vida de seis familias. Diamante es haber atravesado el desierto. Diamante es haber convertido tu vida en una vida mejor por ti y por los tuyos. Nos vemos en el éxito. Muchísimas gracias.